parte del mundo donde nos sigan. Gracias por vernos. Fernando Quirarte, buenas noches. ¿Qué tal, André? Buenas noches, ¿cómo estás? Saludos a todos mis compañeros en casa. Y sí, como comentas, el cese de Bucetich, la verdad no sé si sea el mejor momento que escogieron previo al Clásico para un despido como este. Se veía venir, se veía venir, pero como te lo había dicho yo anteriormente, yo esperaba hasta el Partido de América. Yo pensaba que del Partido de América se podía decidir de acuerdo a cómo quedara el resultado. Pero bueno, la verdad a mí, en lo personal, me sorprendió que haya sido ya en este momento y previo a un Clásico. Alberto García, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, doctor André, muy buenas noches a mis compañeros, a la gente que nos ven en casa. Eduardo de la Torre, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, André, un saludo para ti y para todos mis compañeros. Situación atípica en despidos, ¿no? Después de un triunfo y cuatro sin perder. Pero me imagino es por la misma problemática, ganando, perdiendo o empatando, Chivas sufre de lo mismo y es por eso que tomó esta decisión. Gustavo Mendoza, buenas noches. ¿Cómo te va, André? Un abrazo para todos, a la distancia, a la gente en casa. Yo creo que pudo pasar algo también en el vestidor, alguna conversación que no llegó a buen puerto y seguramente pues ahí se pudo plantear la posibilidad de de la salida y bueno, sorprenden por lo menos a la externa, en el interior, saben perfectamente por qué lo están haciendo y pues el año que ha venido trabajando, que ha venido doblando las sábanas, que ha venido poniendo la colcha, que ha venido lavando la funda de la almohada, o sea, poniendo la cama, pues recibe la oportunidad de ser el técnico el próximo fin de semana en el clasico. ¿Te cuento qué pasó, Gustavo? Por favor. Minuto 20, 25 del primer tiempo ayer, a Mauri Vergara, toda la gente cercana a su familia, viendo el partido, todo el estadio gritando, fuera Bucetich, fuera Bucetich. En ese momento a Mauri dijo, pase lo que pase, hoy se va este hombre, no podemos mantenerlo más. Ni siquiera, ni siquiera le preguntó a Ricardo Pena, es decisión de a Mauri Vergara, Gustavo. Pues ahora está más claro por qué esta decisión para muchos abrupta y es el reflejo de una ayuda de presión que no aguantó más, tenía que explotar y ya llegó a su fin. Daniel Braylovsky, ruso, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Andrés, un saludo para todos mis compañeros, para la gente en casa. Es muy duro lo que acaba de decir Mendoza en este momento. Mendoza está aseverando que Marcelo Michel le tendió la cama a Bucetich para que lo echen. Es grave, ¿eh? Yo estoy asegurando, sí, que estaba esperando una oportunidad, Michele Año, y estoy asegurando que hace tiempo viene hablando con Maury y diciéndole, yo quiero una oportunidad en su momento. La habían platicado incluso antes de que llegara Víctor Manuel, tuvo chance, fue considerado Leaño con esa posibilidad porque él está vendiendo un proyecto deportivo como entrenador y sí, sí, si eso lo quieres poner de esa manera, por supuesto que sí. Michele Año estaba esperando la oportunidad. Yo no hablé, yo no hablé de eso, vos hablaste de tender la cama. Yo no hablé de un momento, escuché, cuando uno dice, ir a la cama, está bueno. Lo confirmo, lo contigo. Qué grave, cuando uno dice una cosa, genera una oportunidad y la otra que digas, le tendió la cama, quiere decir que algo estuvo moviendo ahí adentro para que lo eche y lo ponga a él. ¿Cómo le llamarías, mi querido Daniel, a tú estar en una institución esperando que corran al técnico para tú tomar la chamba de entrenador y cada oportunidad que tienes, hablas con el dueño, hablas con la gente que dirige el equipo de manera deportiva y dices, oye, este técnico se está equivocando en esto, oye, este técnico se está equivocando acá, deberíamos de hacer esto metiendo ideas. ¿Cómo le llamarías a eso? Definitivamente como lo estás llamando vos. Si ese técnico, no lo conozco, Marcelo Michel, pero si él estuvo haciendo eso a medida que iban pasando los partidos, que el público no le gustaba cómo jugaba, que se veía que el equipo no andaba y él iba tras el dueño del equipo y le decía, así no se juega, esto no se hace, hay que hacer esto, aquello y lo otro. Por supuesto que significa tenerla en la cama, vos lo estás asegurando, yo me imagino que usted tiene buenas fuentes. Sí, por supuesto, lo aseguro, lo aseguro por completo y lo que te digo es que ojalá le vaya muy bien a Michel Leaño, ojo, no tergibro. O sea, lo aseguras, Mendoza. A ver, Gustavo, ¿cómo lo aseguras? Ojalá, me pregunto. De todo esto, lo tienes claro, o sea, que seguro. Y sabes que se va a quedar él como técnico, o sea, se va a quedar de interino, ¿eh? Yo te aseguro que no se va a quedar de técnico en Chile. Espérame, espérame. Hoy hay varios problemas en Guadalajara. Número uno, traer un técnico cotizado, de experiencia, confirmado en México, tipo Mohamed, tipo Almeida, pues le va a costar mucho dinero. Sé que al Guadalajara desde hace tiempo le gusta a Quique Setién, pero pues sería un cañonazo impresionante poder traer a ese técnico. Hoy día no tiene el presupuesto. Hablaron con Pedro Caizinha hace dos años en Barcelona. A Mauri fue a Barcelona, se sentó mano a mano con Pedro Caizinha y Pedro Caizinha les dijo que no. Mientras estuviera Ricardo Peláez en Chivas, él no iría al Guadalajara. O sea, han buscado técnicos con ese perfil, ¿sí? Después, ojo que lo del año puede ser que le gane el América el fin de semana, Beto, y lo deje en lo que resta del torneo, porque en diciembre, en diciembre se libera Matías Almeida, acaba contrato y obviamente es el objeto de deseo para Mauri y su gente, que ya fue un técnico que le dio resultados. El Jimmy Lozano hoy, hoy tiene cero posibilidades de ser técnico de Guadalajara. Cero. A ver, Ruso. Yo, yo, espérame, a ver, André. Yo lo que te puedo decir, Gustavo, es que coincido con lo que te digo y sé que ha pasado muchas cosas de lo que estás diciendo, pero lo que sí te puedo decir es que también ya tienen un plan A, B y C. Ah, seguro. En estos momentos ya lo tienen, o sea, y eso viene claro. Y la situación de Bucetich, obviamente, como lo decía André, fue mucho en base a las declaraciones, a las desafortunadas declaraciones de Bucetich, que se echó en contra a todos los jugadores. Que dijo que jugaba en desventaja con mexicanos. Exactamente. Eso, que no le dio importancia a la medalla de bronce, con los jugadores que tenían los de Chivas. Nunca. No, y todo, exactamente, o sea, son muchos puntos, no puedes poner solamente uno, pero solito también Bucetich se fue echando la soga al cuello, porque lo que tú comentaste en estos momentos fue muy importante también, que la afición ya no lo quería, se le fue encima. No, pero no solo ayer, llevaban un mes ya gritándole que fuera Bucetich, ya la gente tampoco quería, ya era mucha insistencia. Tú sabes que en Guadalajara, ¿quién lo va a saber más que Fernando y el Yayo? Que son de allá, que la afición es muy fuerte, es algo parecido con Monterrey, que si ya no quieren, se van con todo y empiezan a presionar y hay mucha presión a la institución. Creo que fue uno de los puntos también, pero no solo es ese, sino fueron muchos puntos que se fue dando, donde claro que el presidente tomó la decisión, a lo mejor de dar, pero también yo creo que mucho tuvo que ver el que ya no había una comunión entre técnico y jugadores. Eso fue también algo importantísimo para tomar esta decisión. Rousseau, ¿es el momento adecuado después de ganar, colocarse en zona de calificación? ¿Vas contra el América? ¿Es el momento adecuado, Daniel? Mira, es el momento adecuado. La realidad la veremos después del partido contra el América. Si bien es cierto, acá están haciendo un movimiento drástico y todo esto, si cuenta Beto, lo debe saber, al igual que Gustavo. Esto quiere decir que internamente no estaban bien las cosas, seguramente cambiará, como siempre decimos, que hay un cambio técnico, cambia el aire, cambia el ambiente dentro de una institución y más motivación que jugar contra su archer rival, no hay. Seguramente, si todo esto, y yo sigo insistiendo, porque es una muy buena fuente la que debe tener Gustavo, o varias fuentes, y esto es un punto clave, o sea, tenemos un compañero que está diciendo cosas que no se saben en muchos lados. Me parece que tenemos que ir por ese lado más que nada. Si es real todo esto que le vendió Marcelo Michel al dueño del equipo, quiere decir que este fin de semana vamos a ver muchos cambios, vamos a ver otro tipo de jugadores en la cancha. Yo no sé si le va a dar tiempo para poder agarrar y mostrar otro fútbol, pero que vamos a ver a futbolistas que seguramente también el dueño quería ver, eso seguro, ¿eh? Digo, a ver, se me viene a la cabeza que fue titular el Tiba que estaba entrando y saliendo, que fue titular Beltrán, que no estaba jugando, no estaba teniendo en cuenta, o sea, muchos movimientos que de repente, que no veíamos antes y que posiblemente, posiblemente, esta nueva idea de Marcelo Michel le gustó a Vergara y dijo, es el momento, vamos contra el archer rival, hay que darle ahora, ¿eh? No esperemos más, hay que hacer el cambio. Bueno, Yayo, si ya se fue Bucetich, el que sigue es Peláez. ¿En qué sentido? O sea, si el equipo sigue sin levantar, si el equipo con el nuevo técnico que llega, a ver, yo... Las decisiones las tomo a Mauri Vergara, Yayo. Bueno, está bien, las puede tomar a Mauri Vergara, pero el ámbito de influencia de un director deportivo no debería depender de solamente resultados. Y en esta ocasión rompieron paradigmas, ¿verdad? ¿Cuándo habíamos visto que se despidiera un técnico con una victoria en su juego anterior, con cuatro juegos sin perder? Yo lo veré nunca, aquí en México nunca. Quizá en aquella época con Leo Benjáquer, ¿no? Pero bueno. En base a eso, André, yo miría más por el proyecto. A mí no me queda tan claro lo que dicen de Michel de Año. A ver, si fuera la cosa tan así, ya lo hubiera nombrado o lo nombrarían dentro de poco como un técnico ya para quedarse, ¿no? Si alguien está influyendo tanto, pues es porque le van a otorgar el compromiso, no para ser simplemente un entrenador que está esperando o dirigiendo mientras contratan a otro, ¿no? ¿Qué deshacería eso? ¿Qué deshacería eso? Pero no tiene los blasones para tener lo que estás diciendo. O sea, él es un picafiedra, él necesita una oportunidad para mostrarse. No es un técnico consagrado. También hay que ir a romper paradigmas en eso. ¿Cuáles blasones? Han llegado dos técnicos con muchos blasones y según la institución no han funcionado. Bueno, y si no han funcionado los técnicos con blasones, ¿va a funcionar un desconocido? Con más razón. Cuando lo pones a un tipo que conoce, que conoce las fuerzas básicas, que está dentro de la institución, que te vende un proyecto distinto y de repente empieza a ganar, califica y pelea por el título. Y es Marcelo Michel. Yo sigo basándome las palabras de Gustavo. Y es Marcelo Michel. ¿Por qué no? ¿Por qué no seguir adelante? Pero no debería depender si gana el siguiente partido contra el América o si califica. Si en verdad quieren romper paradigmas y armar un proyecto, a ver, ya dénselo a él completamente. Respáldenlo y vamos para adelante. Yo estoy un poco desilusionado o algo por el estilo en que, bueno, solamente si gana, si se mantiene, si no va bien, sigue. ¿Cómo? En un equipo que quiere remediar... Yo entiendo que no solo es ganar el fin de semana. Lo que estoy entendiendo es que no solamente es ganar el fin de semana, sino ver cómo se desempeñan los futbolistas, ver cómo manejan el partido. Y si las cosas de acá hasta fin de año funcionan bien, no hace falta salir campeón, funcionan bien, de mejor manera, y se ve dentro del grupo lo que no estaba sucediendo. Me sigo basando en las palabras de Gustavo. ¿Por qué no seguir con él? Me imagino que eso es lo que pide. Yo no digo que no se siga con él. Lo que digo es que se le mira la oportunidad en forma, no solamente como emergente. Hay dos líneas y las acabamos de marcar de manera muy clara. Lo que dice Vergara y lo que le dice su director deportivo. Obviamente Ricardo tiene plan A, plan B, plan C, pero el plan que va a mandar es el que decida Vergara y lo acabamos de ver echando a Bucetich cuando quizá le preguntó a Ricardo Peláez y a su equipo y está en su derecho. Y acá el que está más cerca de Vergara es Leaño. O sea, quiero quedar muy en claro en que obviamente Leaño y Ricardo Peláez trabajan juntos, obvio, pero le puede hablar al oído directamente Leaño o le habla directamente al oído. No necesita pasar por Ricardo para hablar con Vergara. Ahora, después, va a depender también del plan A, plan B, plan C que proponga Ricardo o que está proponiendo en estos momentos a ver si compreste también a Vergara. A ver, ¿le hacen caso o no? ¿A quién? O sea, a Ricardo Peláez. ¿En alguna silla o en alguna no? ¿Cómo? ¿O que nunca estuviste en un equipo en el que el presidente no te preguntaba y tomara una decisión? Estuve en un equipo donde siempre me preguntaban y si la respuesta mía no les satisfacía, iban por otro lado. Pero de que no preguntaran, nunca. Mira, lo que sí es una realidad. Es desgraciadamente algo que comentaba el ruso, si es que le entendí, que las cosas van a cambiar. Van a cambiar desde el momento en que desgraciadamente es algo que yo he criticado siempre y lo he comentado y lo saben ustedes, el cambio de actitud de los jugadores. Siempre que hay un cambio de técnico, al menos van a empezar a correr más, va a haber más disposición. Algo que siempre he criticado, porque eso no es el profesional. Tú tienes que partirte el alma. Pero eso es pasajero, Fer. Eso es pasajero. Sí, es pasajero, pero no debe de ser así. Y desgraciadamente en todos los equipos siempre sucede. Sale el entrenador, ya no les caía bien porque había problemas de vestidor, qué sé yo. Y ahora sí vamos a correr, vamos a partirnos la maíz. Tampoco va por ahí, no, Fernando. A ver, Fernando, yo ahí tampoco coincido. O sea, entiendo que de repente el jugador, pero también el trabajo del técnico es el tener a los jugadores contentos y sacándoles su máximo potencial. Si ya no se los está sacando el técnico, también es parte del técnico que ya no está funcionando. Esa es una realidad. No solo son los jugadores, entiendo que puede haber jugadores que de repente lo que dicen, como lo que sea Gustavo de Leaño, por jugadores que quieran tenderle la cama porque ya no quieren al técnico, puede ser uno o dos, pero tampoco. Pero la función del técnico para mí es sacarle el máximo potencial a los jugadores y convencer a los jugadores en lo que tienen que jugar, en lo que desea de cada jugador. Y sacarle eso, lo que tiene que hacer, hacer un equipo y no solo individualidades. Y de repente, cuando el técnico ya no está funcionando, que eso puede suceder. Y para mí, por lo que yo sé, es lo que sucedió con Bucetich, que ya no le creían. Y yo lo dije eso hace tres semanas, creo. O sea, de que yo veía, y se veía y se ve a leguas. Cuando tú, sin saber nada, tú ves un partido de repente que venía Chivas y de repente ves a los jugadores y ves que ya cada vez le creen menos al técnico, que ya no hay una comunión. Y después escucha las declaraciones del técnico desafortunadas, que fueron varias porque no fue una sola. Entonces, ahí ves que se rompió el vestidor. Pero no es, a ver, el jugador muchas veces inconscientemente, cuando ya no le crea técnico, pues ya no va a dar el 100%. Eso es normal, o por lo menos yo así lo siento. Por mí, no es que diga, ya no voy a echarle ganas o ya no voy a quedar paradito. No. No, Beto, pero tú sabes que hay de todo. Tú sabes que hay de todo. No, hay de todo, eso lo entiendo, pero también tiene que ver. Dime una cosa, ¿cómo no le van a creer a una persona triunfadora? ¿Cómo no le van a creer a una persona triunfadora? A ver, Fernando, los técnicos pueden ser triunfadores, pero no vives del recuerdo, tienes que actualizarte, tienes que convencer. Los jugadores de hoy son totalmente diferentes a los de antes. Son gente que de repente son millennials y viven de otra manera, y si no le sabes llegar a los jugadores, no le sacas el potencial. No es como en nuestra época, que era de otra manera y más fácil. Hoy tienes que también como técnico saber llegar y sacarles el potencial a los jugadores. Y es otra época de jugadores diferentes, de otra mentalidad, de muchas cosas que el técnico tiene que saber. Y si el técnico no lo puede conseguir, pues entonces no les vas a sacar ese potencial y no vas a poder armar un equipo que juegue como tú quieres. Esa es una realidad. Y no porque haya sido un técnico muy exitoso, hoy día vas a poder triunfar nuevamente. O sea, y hoy se está viendo con esto, que con Chivas, Fucetich no pudo. Beto, ¿para ti es culpa del técnico? No, no solo del técnico, pero sí es una gran parte. Yo lo que vi, lo dije, y no te lo estoy diciendo ahorita, te lo dije hace dos o tres semanas, que yo veía que Chivas ya no funcionaba y que el técnico no podía sacar el potencial a los jugadores. Tú lo veías, el equipo no jugaba nada. Lo que me brinca, Ruzo, lo que me brinca, es que ya pasó Cardoso, ya pasó Tomás Boy, ya pasó el Flacotena, ya pasó Víctor Bucetich. Algo está pasando en Guadalajara, ¿no? Ah, bueno, por supuesto que algo está pasando ya y el hecho de los proyectos o lo que se maneja con la palabra proyecto realmente no existe. Vos ves los técnicos que acaban de pasar, decime quién se parece al otro. Y a veces uno tiene que agarrar y decir, bueno, ¿y los futbolistas qué? ¿O qué es lo que están haciendo? Eso, perdón, Ruzo, que te interrumpa. Perdón, que te interrumpa. Entonces ahí la teoría de Beto es precisamente esa, que ni Cardoso, ni Tomás Boy, ni Tena supieron sacarle el jugo a estos jugadores. Eran diferentes jugadores y diferentes objetivas. Bueno, pero volvemos a lo mismo. No, no son los mismos jugadores. O sea, los que tuvo Tomás Boy, los que tuvo Cardoso, no son para nada. A lo mejor Luis Fernando Tena y Bucetich, sí, los anteriores eran otro plantel totalmente diferente. El pelado también fueron diferentes. Ah, no, claro. Bueno, entonces han sido diferentes. No es que sean los mismos jugadores, ¿eh? O sea, han sido, yo de la última etapa, te puedo decir, los de Luis Fernando y los de Bucetich, sí son más o menos el mismo plantel. Pero los anteriores, no. A lo que va Fernando, que creo que estoy leyendo la foto de lo que está diciendo Fer, es que entonces esos técnicos tampoco le sacaron jugo a los jugadores que sean. No son los mismos. Tampoco pudieron sacarle. Entonces, no hay quien le saque el jugo. Claro. La elección de los jugadores está siendo incorrecta. No, no, pero tenemos entonces que decir que Tomás Boy, Cardoso y todo lo que acaba de nombrar, André, ¿no sirve? No son técnicos. Yo no estoy diciendo que no sirven, ¿eh? Los técnicos. No, pero son cinco. Yo no estoy diciendo que no sirvan, ¿eh? A ver, en Guadalajara no se ponen de acuerdo. En Guadalajara no saben qué hacer. En Guadalajara no saben cómo solucionar las cosas. En Guadalajara ya lo intentaron con este entrenador, con el otro entrenador y con el otro entrenador. En Guadalajara ya lo intentaron con muchos millones de dólares. En Guadalajara ya lo intentaron confiando en las fuerzas básicas. De ninguna manera el Guadalajara está a la altura que tiene que estar la institución. Hacemos una pausa y volvemos con mucho más en la última palabra.